Vamos a dar inicio a esta licitación, la LO-209998-80-2019, relativa a la conservación periódica mediante trabajos de carta de rodadura, de un río con una meta de 20 kilómetros, del 128.500 al 149.30, del tramo libre de Estado Tabasco-Campeche-Sacatal de la carretera Villermosa-Escarcega. Participan por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ingeniero Ángel Arino Pérez Sonda, en representación de la Residencia General de Conservación de Carreteras. El licenciado Eduardo Carrillo de Rodrigo, en representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Su servidor, ingeniero Eduardo Ramón Goefil Bersunza, jefe del Departamento de Contratos. Estimaciones, en representación del director general del centro. Participan también como invitados el maestro José Jesús Jurado por el Instituto Tecnológico de Campeche. Gracias. Voy a nombrar las empresas y voy a hacer las venidas, por favor, que traigan sus sobres. Distribuciones y Construcciones de Calakmul. Grupo Constructor Patterson. Construcciones y Proyectos del Ángel. Promociones Casas Arca. Corporativo Constructor Potonchán. Comunicaciones de Calakmul. Caminos y Obras Industriales. Tenturados y Materiales Reshow. En grupo participan Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano. Y Grupo Nidia Rosalía No Flores. Les vamos a pedir también que una empresa, una empresa de ustedes pueda firmar el contrato, perdón, lo que es el catálogo de conceptos. ¿Alguien? ¿Nos ayuda con la firma? ¿Nos ayuda con la firma? ¿Nos ayuda con la firma? Promociones Casas Arca. Va a firmar. Señor, le vamos a pedir que, por favor, los celulares estén en modo silencio o apagados. El seguro de llamar tendrán que ser afuera de este lugar. Vamos a iniciar con el primero. Los primeros. Los primeros. Propuesta del Grupo Constructor Paterpon. Construcciones y proyectos del Ángel. Distribuciones y construcciones de Calakmul S.A.D.C.B. Distribuciones y construcciones de Calakmul S.A.D.C. Nacionalidad Mexicana. Gracias. Gracias. Bien de Nacionalidad Mexicana. que no se encuentra el artículo 5178 de la ley, el artículo 51 de la misma, declaración de integridad, domicilio para civil notificaciones, acreditación de la empresa, que conoce el sitio de los trabajos, planeación descriptiva de los trabajos, el organigrama y currículum del personal, relación de los contratos ejecutados, que no va a su contrata parte de los trabajos, declaraciones fiscales y balances, empresa que va a cabo el control de calidad, la certificación de la empresa, el currículum de la empresa, y la relación de contratos ejecutados de la empresa de control de calidad. Convenio de participación que no aplica, la relación de los bancos de materiales, las cartas compromiso, y las pruebas de laboratorio. el escrito de proposición, el escrito de proposición, análisis detallado de los precios unitarios, el listado de los insumos, cálculo del salario real, cálculo de los costos horarios, los indirectos, financiamiento, la utilidad, básicos, programa general de ejecución de los trabajos, programa de mano de obra, de maquinaria, de los materiales, y de personal técnico, administrativo y de servicio, en relación a los contratos cumplidos, anexos, las bases de licitación, las especificaciones particulares y modelos de contratos. Gracias. Gracias. La propuesta de construcciones y proyectos del Ángel, es de 15 millones 577 mil 380 pesos con 71 centavos sin IVA. La propuesta de distribuciones y construcciones de Calacmule CFB, es por 14 millones 617 mil 177 pesos con 30 centavos más IVA. Propuesta de Corporativo Constructor Potonchal, S.A.D.C.B. Casas Arca, S.D.R.L. Caminos y obras industriales, S.A.D.C.B. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Planeación integral de los trabajos, de organigrama de la empresa, formato CV, currículo de personal, relación de los contratos ejecutados, que no vas a contratar parte de los trabajos, las declaraciones fiscales y balances financieros, relación de la maquinaria y equipo de construcción, empresa que llevará a cabo el control de calidad, la certificación de la empresa, el currículo y la relación de contratos colaborados de la empresa de control de calidad, un medio de participación que no aplican, la relación de los bancos de materiales, las cartas compromiso, pruebas de laboratorio, el escrito de proposición, catálogo de conceptos, análisis detallado de precios unitarios, el estado de los insumos, cálculo del factor de salario real, cálculo de costos horarios de la maquinaria y de equipo de construcción, cálculos indirectos, del financiamiento de utilidad, básicos de materiales, programas de materiales, personal técnico, programas de utilidad, básicos de trabajo, programas de mando de obra, programas del equipo de materiales y personal técnico, en relación de los contratos cumplidos y sus anexos, bases de licitación, especificaciones y modelo de contrato. Gracias, Diputados. presenta una propuesta por $14.506.241 pesos con 23 centavos sin IVA. Caminos y Obras Industriales presenta una propuesta de $17.153.385 pesos con 68 centavos más IVA. Promociones Casa Zarca propone $16.199.358 pesos con 94 centavos sin IVA. Propuesta que presenta el grupo formado por Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano y Constructora y Comercializadora Arkes S.A.D.C.B. Propuesta de pinturados y materiales de show. Propuesta del grupo formado por las empresas Lidia Rosalía, No Flores, proveedora de servicios suministros del baluarte e hidroconstrucción en maya. Propuesta del回去 formado por las empresas Lidia Rosalía, No Flores, propuesta del grupo formado por las empresas Lidia Rosalía, No Flores, Abogá al 25 soles paraureДios de West Maric, no YouTube formado por las empresas Lidia Rosalía, No Flores, propuesta del grupo formado por las empresas Lidia Rosalía con las personas, propuesta de Los Cal быciarraelción en maya. Propuesta del grupo formado por la empresa Lidia Rosalía, No Flores, propuesta al par le, en los construcción de hoy principal posible. que es de nacionalidad mexicana que no se cuenta artículo 5178 de la ley artículo 51 de la misma declaración de integridad domicilio para recibir notificaciones acreditación de la empresa que conoce el sitio de los trabajos planeación descriptiva de los trabajos organigrama de la empresa currículo del personal relación de los contratos ejecutados los anexos que no vas a contratar parte de los trabajos declaraciones fiscales y balances financieros relación de la maquinaria y equipo de construcción la empresa que llevará a cabo el control de calidad la relación de los contratos elaborados el currículo de la empresa de control de calidad el currículo de personal de la empresa de control de calidad la certificación de la empresa que no participa en grupo la relación de los bancos de materiales cartas compromisos de los bancos pruebas de laboratorio Keto de propósito el catálogo de conceptos, análisis detallado de los precios unitarios, exposición de insumos, cálculo de factores de salario real, cálculos de esfuerzos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, cálculos indirectos, del financiamiento, de la utilidad, programa general de ejecución de los trabajos, programa de la mano de obra, de la maquinaria, materiales, y personal técnico, relación de los contratos cumplidos y sus anexos, las bases de licitación, especificaciones y modelo de contrato. Hay una propuesta en forma electrónica, de la empresa Grupo Constructor Nami, el importe es por 14 millones 852 mil 822 pesos con 83 centavos sin IVA. Se va a pasar para firma de cada uno de ustedes, el comprobante donde está en compra neta. La propuesta del grupo formado por Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano, SDSB y Constructora y Comercializadora Arke, SDSB, es por 14 millones 826 mil 378 pesos con 9 centavos sin IVA. La propuesta de titulados y materiales de SHOW, es de 15 millones 614 mil 847 pesos con 31 centavos sin IVA. La propuesta de grupo formado por las empresas, Nidia Rosalía, No Flores, proveedora del Servicio Ministro de Baluarte e Hidroconstrucciones Maya, es por 16 millones 563 mil 137 pesos con 2 centavos sin IVA. Vamos a tener un receso en lo que vamos a elaborar el acta correspondiente. Buenas tardes, vamos a dar continuidad a la declaración del acta correspondiente. En la ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 13 horas del día 12 de noviembre de conformidad, por lo expuesto por la Ley de Horas Públicas y Servicios de las Verdas con las mismas, desde artículo 36 y 37, asignos a artículos 59, 60 y 60 de nuestro reglamento, se reunieron en el Auditorio Ingeniero Rodolfo Félix Valdés, del Centro Este Campeche, las personas físicas y morales, cerebrales públicos, que en nombre, representaciones y firmas, fueron al final de esta acta. Recibe el acta, el director Francisco Rubio Sena, director de obras, acutado en el oficio 6.4, 307, 2.19 de fecha, 4 de noviembre del año de curso, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Fueron establecer el artículo 37, presión 2 de la Ley de Horas Públicas y Servicios de las Verdas con las Mismas, y lo previsto en la base de segunda, presión 1, séptimo paro de la convocatoria, los aquí presentes eligieron el ingeniero Román Cawich Muñoz, representante de la empresa Promociones Casas Arca, para que, en forma conjunta, con el señor público, por decir el acto, rubrique el catálogo de conceptos, y el escrito de proposición, número de licitantes, y cuento total de cada propuesta que fue aceptada para su evaluación cualitativa. Corporativo Constructor Portonchán, 14.506.241 pesos con 23 centavos, distribuciones y construcciones Calakmul, 14.617.177 pesos con 30 centavos, Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano, 14.826.378 pesos con 9 centavos, construcciones y proyectos El Lange, 15.577.380 pesos con 71 centavos, culturales y materiales y shop, 15.614.847 pesos con 31 centavos, Producción Escasas Arca, 16.199.358 pesos con 94 centavos, Grupo Constructor Patterson, 16.492.443 pesos con 50 centavos, Grupo Nidia Rosalía No Flores, 16.563.137 pesos con 2 centavos, Caminos y Horas Industriales, 17.153.385 pesos con 68 centavos, Grupo Constructor Nami, 14.852.822 pesos con 83 centavos, Visita a los participantes a las 12.30 horas del día 12 de diciembre del año curso, para que acudan a este mismo lugar, se hará conocer el fallo de esta licitación. El fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo paro del reglamento de las línguas públicas y servicios relacionados con las mismas, la fecha arriba señalada para el fallo podrá ser anticipada o diferida entre los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas. Vamos a proceder a la firma del acta correspondiente. Una vez firmado el acta correspondiente, le vamos a dar copia a usted y le damos gracias por su participación en este evento.